Acá los vecinos están pidiendo justicia y todavía no han retirado el cuerpo de estas dos personas muertas. Esa intervención de mierda que hicieron que todos les cambiemos y que no hicieron un carajo porque todas las escuelas, todas las escuelas de Moreno están así. No es que hace cinco o seis años estaban bien las escuelas. Lo que sí se ha modificado es que ha habido intervenciones punitivas ante la decisión del director de, si no le arreglan la instalación eléctrica, suponer las clases. Nosotros somos una gran familia en la escuela y hoy perdimos dos miembros muy importantes de esa familia. ¡Avanzamos compañeros! ¡Dos fue tragedia! ¡Dos fue casual! ¡Qué fue! ¡Dos fue el ajuste del abierto! Hay colegios que quieren habilitar, no sé si están enterados. Se les cae el techo, se abren las paredes. Entonces nos tenemos que levantar nosotros. ¡Mañana hay una reunión! Estamos con Juan Mascaró, director, guionista, documentalista argentino, que nos brindó unos minutos para charlar sobre una película que ya está hecha, ya se estrenó, pero que hoy vuelve a tener sentido y vuelve a reestrenarse, ¿no Juan? Escuela Bomba. Gracias por atentarnos. Sí, hubo un camino accidentado porque la que hicimos estrenar en salas no pudimos, fue censurada por el Instituto de Cine de la gestión de Macri, el último presidente del Instituto de Cine de Macri, que fue Ralph Hayek, o alguno de sus gerentes suponemos, decidió no ponerla en salas. Y para nosotros fue eso un hecho que nos movilizó, porque el mismo día que estaba previsto estrenarla en el Cine de Beaumont, hace casi un año, el primero de agosto del 2019, mostramos de todas formas la peli ahí, la película en la puerta del cine, con mucha participación de gente, y a partir de ahí se abrió una red enorme de solidaridad que llevó la película a un montón de lugares, en todo el país, la vieron cerca de 15.000 personas, y ahora, digamos, se produce un poco el estreno formal que va a hacer en la televisión, en Canal Encuentro, el domingo, en el día del aniversario de las muertes de Sandra y de Rubén, ¿no? Justamente, hablabas de Sandra y de Rubén, contanos un poco de qué trata, porque trata de ese hecho, de esa tragedia, si es que se la puede llamar tragedia, y también del laburo que se hace ahí, de la comunidad, contanos un poco de qué va la película. Mirá, empezamos a grabar a los dos, tres días de la explosión, y nos encontramos con todo el contexto, ¿no?, de esa explosión y de las muertes de los compañeros. De modo que hay en la película una línea argumental que tiene que ver con la trama histórica, cómo llegamos a esta situación de las escuelas, otra que tiene que ver con el movimiento que se generó, un verdadero movimiento social de reclamo, que integró a miles de personas en Moreno durante esos meses, que se sostuvo durante un largo tiempo y que logró el cierre de las escuelas por no estar en condiciones, con pérdidas de gas, con malas instalaciones de electricidad, la mayoría, bueno, con problemas de edilicio de todo tipo, ¿no? Y registramos todo eso. A la par, entrevistamos a los familiares, el nuevo corte de la película, que se terminó ahora hace muy poquito, involucra a un desarrollo mayor de la historia de Sandra, porque en su momento la familia de Sandra no dio notas, Sandra Calamano, la directora de la escuela, que falleció también esa mañana, y ahora pudimos hablar con Maxi, con su compañero, que nos contó un poco más de cerca, un poco la historia de ella, de Sandra, como maestra, como directora, como militante por la escuela pública también, ¿no? Y lo involucramos, lo incluimos, tiene algunos minutos más, y esa es la versión que se va a ver el domingo. El camino de la película fue largo también en el sentido de cómo se fue construyendo, porque se armó con la comunidad, fuimos mostrando cortes de la película a la gente de la escuela, a los padres y madres de la comunidad escolar de la 49, al grupo de docentes de la Universidad de Luján, porque esto se hizo también en el departamento, la película se hizo desde el departamento de educación, ¿no? de la Universidad Nacional de Luján, y es el primer intento, digamos, de desarrollar una política de producción audiovisual, pero pensada en vínculo con la comunidad. Sandra y Rubén hubiesen hecho exactamente lo mismo si hubiéramos sido cualquiera de nosotros. No saben lo que es poner el cuerpo a la escuela pública, no lo saben, son responsables de lo que pasó. Tenemos que concientizar y tenemos que ver de lo que estamos hablando, tenemos escuelas que son bombas de tiempo. ¿Seguiste en contacto con esta gente, por ejemplo? ¿Seguiste en contacto? ¿Sabés si hoy las condiciones son distintas? ¿Te comentaron si esas condiciones eran estructurales y viejas, o si de verdad se trataba de una negligencia y una desidia particular del momento histórico y político? ¿Te explico? Sí, sí. Mirá, por un lado, es habitual que como documentalistas se generen vínculos permanentes, ¿no? Con los sujetos de las historias. A mí me pasa con todas las películas, con algunas más, otras menos. Y esta en particular quedó, digamos, ahí un vínculo permanente que además preexistía, digamos, una de las condiciones que permitió que este documental pudiera meterse en algunas charlas y en algunas zonas de análisis fue el vínculo previo con la comunidad que tenían muchos de los integrantes del equipo de la Universidad de Luján. Había varios que son y vienen siendo docentes hace años en Moreno y también, digamos, en un caso César había sido director hace algunos años de la escuela, de la escuela de Moreno. Entonces, bueno, eso permitió, allanó el camino y a la vez quedó un vínculo con los familiares que depositaron una confianza muy fuerte en la película porque de alguna forma fue la primera vez que contaron esta historia y, bueno, se mezclan muchas cosas, muchas emociones, un dolor muy grande pero a la vez una doble negligencia del Estado que fue, por un lado, lo que permitió y dio las condiciones para que eso ocurriera y después de no poder mostrarla la película también, ¿no? Algún maestro me decía por esos días, los mataron y ni siquiera podemos contarlo. Bueno, digamos, es como una doble cruz ahí, ¿no? Sobre la situación de Moreno. Y sobre la acumulación histórica del problema, que es el aspecto que me preguntás, sí, en muchas de las entrevistas asoma, digamos, que la situación viene por acumulación. Nosotros hicimos una lectura histórica de ese tema en particular, de cómo se descentralizó, se descentralizaron las políticas de Estado en torno a las escuelas primarias y secundarias en distintos momentos, ¿no? El último gran cambio se sufrió en los 90 cuando se pusieron en la órbita de las provincias en las escuelas públicas. Y esto, digamos, allanó todavía más el camino a liberalizar la economía de las escuelas y a ponerlas en situaciones de escuelas pobres o escuelas menos pobres, digamos, dependiendo de la provincia donde estén. Y en particular la última gestión anterior a la de Vidal en la provincia, la gestión de Scioli, también fue muy problemática, digamos, para el mantenimiento de las escuelas sobre todo, ¿no? La diferencia que marcan algunos testimonios es que ante la negativa de los directivos de las escuelas de no abrirlas en malas condiciones, esta última gestión, la de Vidal, la gestión del macrismo, generó herramientas punitivas contra esos directivos, ¿no? Y no dejó que las escuelas permanezcan cerradas si no estaban en condiciones. Entonces ahí se armó como un cóctel que fue explosivo, ¿no? Malas condiciones de los edificios e imposibilidad de cerrarlo. Y bueno, ahí están las consecuencias. Así terminó. Bien, bueno, ¿qué es lo que, si en pocas palabras o desde tu mirada, qué es lo que crees que generará o que generó y que va a generar la audiencia, la película? Digo, ¿uno supondría bronca, dolor, algún tipo de enseñanza, indignación? Son las primeras sensaciones que me vienen a la cabeza, pero vos seguramente me podrás decir qué es lo que crees que generará, o que genera. Bueno, yo creo que es difícil también pensar a las y los espectadores, porque hay un proceso que tiene que ver con la propia subjetividad y el pensamiento con el que uno aborda un relato, ¿no? Que es muy fuerte, digamos, que está como sedimentado, digamos, en los distintos sectores. Entonces, el que tiene un pensamiento reaccionario, reacio a considerar esto como un reclamo genuino, y yo creo que lo va a seguir sosteniendo. Es muy difícil que una película modifique, digamos, esa perspectiva. Lo que sí tratamos cuando la hicimos, y ahora creo que sería un buen dato que eso se transmita cuando se ve, es generar un balance entre la denuncia y la construcción de una nueva educación, digamos, que hizo el mismo pueblo de Moreno a la hora de reclamar, ¿no? Porque ahí se armaron los procesos de la continuidad pedagógica, las ollas populares, una cantidad de dinámicas de autoorganización que le dieron una respuesta al problema, más allá de reclamársela al Estado, ¿no? O sea, acá, evidentemente, hay responsabilidades políticas, y el Estado es el garante de esa educación pública, pero también hay un montón de debates en torno a cómo esa educación se desarrolla, qué intervención tiene la comunidad, cómo actúan los docentes y cómo se posicionan, que me parece que se abrieron, se abrieron en este momento de crisis, y nosotros tratamos de reflejar eso también. De manera que, un poco la expectativa es que quien lo vea, no solo se indigne, sino que se ponga en movimiento a pensar cómo estos problemas se encuentran solución, y cómo construimos una educación más igualitaria, cada vez más igualitaria, ¿no? Etcétera. El eje, yo creo, que pasa por la igualdad en un sentido general. Muy bien. Director y guionista de Escuela Bomba y tantos otros documentales, muchas gracias, Juan Mascaró, por atendernos por estos minutos, ¿eh? Gracias, Juan. Dale, gracias. Gracias a ustedes, y bueno, el domingo esperamos una buena repercusión en Canal de Encuentro, que se pasa.